en centroamérica hay un gran debate en relación a cuál es el equipo más grande que hay en la región específicamente hay dos equipos que se disputan ese título uno de ellos es el olimpia el club más ganador de honduras y el sapriza el más grande de costa rica en los últimos años se ha venido dando un fuerte debate para muchos es olimpia y para otros esa prisa en costa rica a los morados los han apodado como el real madrid de centroamérica esto debido a los títulos obtenidos tanto a nivel nacional como internacional de igual forma es uno de los equipos más reconocidos de la región a nivel mundial por sus excelentes participaciones a nivel internacional además que de ahí han salido jugadores que se han destacado en la élite del fútbol como ser keylor navas el arquero del psg que puede presumir haber ganado tres champions league con el real madrid siendo figura en ese sentido el periodista tico josué quesada dejó fuera de conversación a la olimpia sobre quién es el más grande y dio todos los argumentos acerca de este tema en el programa panameño el marcador tv yo creo que tiene muchos argumentos más allá de las amplias distancias que hay entre ambos clubes pero escala acá no hay un equipo tan exitoso como sapriza tan famoso tan popular como sapriza tan ganador como sapriza ron y vos sabes que sapriza es el único equipo en este país que tiene supremacía sobre todos cuando le pone la frutilla en el pastel de que fue un mundial de clubes sólo mexicanos han ido a mundiales de clubes cuando le ponen la fresa en el pastel de que es el único equipo que ha sido hexacampeón y pentacampeón de este país que ha sido la base de las elecciones nacionales más exitosas en mundiales que es el equipo que puso por ejemplo a joel campbell en el arsenal a keylor navas en españa para que después jugara en el real madrid es una locura fue el primer equipo que le dio la vuelta al mundo jugando en los 50s y en los 60s de costa rica y de centro américa acá vino el santos de brasil a jugar contra sapriza acá vino el stuttgart a jugar contra sapriza es como el equipo famoso popular pero que esa famosa popularidad se ha leído ganando con títulos nacionales con títulos internacionales y para cerrar es el único equipo de américa latina junto con peñarol que ha sido destacado como el equipo del siglo en cuanto a títulos internacionales se refiere sapriza cuenta con 14 además esa gran participación en el mundial de clubes sin duda que lo vuelve un referente de la región pero no se puede dejar de lado la trayectoria de la olimpia pues viene ahí muy cerca de los ticos bueno amigos si les gustó este vídeo pueden apoyarme con un súper gracias o únete a través de una membresía para ver nuestro contenido exclusivo y de esta manera estarás apoyando para que el canal siga creciendo